Música ¿Qué tal amigos? Pues el día de hoy hemos decidido subir al monte de Santa Tecla. Sí, ese monte que veo todas las mañanas desde mi ventana cuando amanezco. Y que hasta ahora no lo había conocido, no había subido. Entonces decidimos con Marcia subir, conocerlo. Ella ya lo conocía pero yo no. Y de paso hacer que ustedes también lo conozcan. Porque es un lugar, créanme, que es muy, muy, muy bonito. Una belleza impresionante. No he bajado las ventanas del coche para poder grabar con mejor calidad lo que es la parte de la carretera. Porque había muchísimo viento. De hecho sé que siempre hace viento ahí. Ay muchachas, habrá clavado el coche, pienso yo. Entonces pues nada, nos fuimos así con el coche todo cerradito. Pero adelante verán unas vistas impresionantes con una calidad excelente. Vean esto. Ahí abajo se ve el pueblo de la guardia y su encantador puerto. Hay esta mancia que se lo estaba pasando de fábula con todas estas vistas. ¿Quién no se lo pasa de fábula? ¿Quién no se lo pasa de fábula? Todo el Atlántico para nosotras solitas. Y estar aquí verdaderamente es algo grandioso. Te sientes poderoso. Estás en la cima del mundo. No sé, es una sensación muy agradable. Este es el río Miño que está del otro lado. Y ahí tenemos a los vecinos de Portugal. Que ya haremos un paseo por Portugal. Porque sí me gustaría mucho enseñarles Portugal. Yo no lo conozco, así que conoceríamos juntos Portugal. Teniéndolo tan cerca, pues podemos ir en cualquier momento. Que vistas, que impresionante. Bueno, aquí tenemos la rimita. Allá abajo está la rimita. Tendríamos que bajar. Y lo vamos a hacer en un momento. Lo que pasa es que nos apetecía muchísimo un aperitivo. Porque ya estábamos un poquito cansadas. Y pues decidimos que íbamos a tomar un pequeño aperitivo. Antes de bajar a la rimita. Nos hemos pedido un par de empanadillas. Y unas almejitas. Para por lo menos amortiguar un pelín el apetito que traíamos. Que era bastante grande. Y bueno, aquí ya es la entrada a la rimita. La rimita está en la cima del monte. Y está dedicada a Santa Tecla. Esta parte, que es la parte de la entrada. Es una ampliación que se ha hecho de la ermita. Que se hizo en el siglo XVI y el siglo XVII. Toda esta parte es la ampliación. Pero la parte del altar, esa, está hecha en el siglo XII. De hecho, si ven ahí, hay una señora que está cuidando. Que da bien a la parte del altar. Porque realmente es muy, muy antiguo. Y hay que preservarlo. Y tiene, bueno, esto es una ofrenda. Son ofrendas. Y vean que, qué bonito la edad. Las sillas, todo. Realmente es espectacular el trabajo. Es muy, muy antiguo. Es muy antiguo y muy antiguo. En los imágenes. La monta es la parte de la ampliación. Miren los detalles en las bancas. que no se alcanza a ver bien porque me daba mucho la luz de frente y como en todo sitio turístico no pueden faltar los souvenirs entonces pues nos dimos una vuelta y nos encontramos con mi pasión que son los imanes para el frigorífico a cada parte del mundo donde he ido, donde voy siempre me llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco imanes los que encuentren que me gusten me los llevo, es mi colección, mi frigorífico está a tope de imanes y bueno yo me he llevado justamente el camarón y el pulpo que me hicieron muchísima gracia y me han encantado penes, penes, penes se venden los bonitos penes celtas baratos, bonitos y vistosos penes celtas a cuatro euritos el pene y si lo quiere un poquito más decoradito pues solo un eurito más llévelo, 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 llévelo para abrir su botella o la de su compadre lléve el pene bonito, barato y vistoso llévelo, llévelo, llévelo bueno, muchísimos, muchísimos verdales bueno, muchísimos souvenirs estas casitas celtas las quiero para mí quiero un par de ellas bien bonitas para mi villa de navidad porque yo colecciono esas cosillas y bueno había cantidad y cantidad infinidad de hecho encontré me acabo de dar cuenta ahora miren que bonitas las casitas celtas ahí abajo ahora y lo verán están hermosísimas las casitas las casas celtas miren qué cosas más bonitas para mi villa de navidad las vieron y este había cantidad de infinidad de de souvenirs y y bueno pues ya vendré en otro en otra ocasión en otro momento más y más me enamoré de esos cochinillos también me voy a llevar uno de estos y nos vamos de regreso esto es como una montaña rusa de verdad que yo subro de vértigo y no vean el vértigo que me provoca esta esta cuesta bueno ahora vamos de bajada pero tanto la subida como la bajada de verdad que lo he pasado mal hasta que no he tocado tierra firme lo he pasado muy mal de venida no encontramos lugar donde aparcar para ver el pueblo celta entonces lo estamos haciendo de regreso que hemos tenido más suerte y entonces vamos a a visitarlo y ya verán que imágenes tan bonitas ahí está el río dominio y bueno Portugal enfrente como les digo tendremos que ir a Portugal tendremos que visitar Portugal y me los voy a llevar a que visiten Portugal conmigo miren que vistas el mar atlántico y aquí por fin el pueblo celta el pueblo celta era un poblado muy colorido y muy decorado el aspecto general era muy distinto al actual si tenemos en cuenta que las edificaciones estaban enlucidas y pintadas con colores rojo azul o blanco su desorden constructivo es solo apariencia las construcciones se organizaban en grupos integrados por varias viviendas y almacenes que compartían un pequeño patio común frecuentemente enlozado se agrupaban en pequeños barrios separados por estrechas calles perfectamente identificadas en la zona mergelina esta planificación urbanística se complementaba con una compleja red de canales de evacuación de aguas pluviales y aljibes distribuidos por la citanía la agricultura ganadería y oficios artesanos serían actividades cotidianas como ocurre en todos los castros el modo de subsistencia sería bastante autónomo habría una agricultura variada trigo cebada avena mijo o habas y ganadería vaca oveja cabra o cerdo la caza pesca y marisqueo serían actividades complementarias pero igualmente importantes la elaboración de cerámicas tejidos e instrumentos metálicos o el comercio son algunas otras actividades que ocuparían a los habitantes del lugar y lo que es indiscutible es que tenían los celtas unas vistas estupendas espectaculares bueno pues aquí vamos de regreso en la montaña rusa que de verdad créanme que me lo he pasado muy mal ya verán que curvas tan pronunciadas y bueno las vistas que aunque distraen mucho el ojo pero el miedo si miren miren que curvas es que estas curvas no 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 me traían no he podido superar el vértigo y creo que ya a esta edad no lo voy a poder superar y una carretera muy estrecha con curvas muy pronunciadas pero bueno ha sido un paseo magnífico yo no sé que les haya parecido a ustedes déjenmelo en los comentarios díganme si les gustó si no se han suscrito aún qué pasó con esa suscripción si es gratis yo los invito así que suscríbanse activen la campanita para que les notifique cuando vuelva a subir otro vídeo regálenme un like un like grande como una casa porque he sufrido mucho para hacer este vídeo me lo merezco no olviden seguirme en mis redes sociales los enlaces aquí abajo no sé si le van a hacer descuento pero si lo van a atender bien seguro que lo van a atender bien yo espero que les haya gustado y nosotros nos vemos en un próximo vídeo bye bye Chau 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 ¡Suscríbete!